Que me apetece comentar roles, estoy aquí tranquilo Dime Hostia, te ha llamado como un perro, eh ¿Qué es ese coche? ¿Cuál? El que está subido ahora mismo ¿Este es mío? No es suyo, es un compañero mío Sí, pues traigo aquí Yo voy a dar un aviso para que se baje o si no le voy a tener que meter un putazo ¿Cómo? Lo que escucha, no sabe con qué se está metiendo, te lo digo en serio ¿Un putazo? ¿Cómo? ¿Es una comida típica de tu país? Pues no, es un puñetazo, un navajazo ¡Putazo pa' ti! Ah, pues le ha apuñalado Me voy Entorno cero, etc, etc Putazo este, chaval Esta fantasía de intro Será una terror, pero está bien editada Me ha dejado un regalito Me dice, el coche es de un amigo, no sé qué, te bajas o primer aviso Le mete un navajazo Sí, sí, no sabes con quién te estás metiendo A todos seguidos se llevó ¿Otro calvo? ¿Un calvo se mete ahí en el coche? Mira cómo corre ¡Ja puta! ¡Ey, ey! ¡Otro pa' ti! ¡Maricón! DM a tu triple ¡Ja puta! ¡Hostia, dos contra uno! ¡Vení, vení, vení! ¡Ah, guacho! ¡Venida por mí! ¡Ah! Tiro con la cara de... ¡Toma, guacho! Uy, pues lo ha esquivado A que lo matan A que lo matan ¡Ah, ayuda! ¡Me quieren matar! ¿Un pequeño VDM? Esta... A ver No está... Eh... Aunque pone aquí antiroleando Realmente lo que está haciendo es Hacer un repaso De la normativa De roleplay básica ¿Vale? Está intentando Que... Que aprendáis con esto ¿Vale? Esto... Ahora lo que acabamos de ver Es un... VDM Lo otro Simplemente era un DM Ir apuñalando gente por la calle Porque sí Lo hace por nosotros Claro, claro, claro Claro Con todo el hate del mundo Pero lo hace por nosotros ¡Ayuda a un asesino! ¿Veis? Está matando gente con el coche Es un VD, ¿eh? ¿Qué hacen? Se pone delante ¿No, tío? ¿Pero cómo no se muere? ¡Tuma! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Ya salió volando encima! ¡Ah, chuparon! A la derecha A la derecha Sí, sí, sí Lo he visto Los entornos omitirlos ¿Vale? Eh... No os fijéis en... En si pone o no entornos Porque están en mantenimiento también Venga, uno menos ¡Míralo! ¡Maricón! ¡Una poli! ¡Buenas, agente! ¡No! ¡No se cargan a cuatro! ¡No se atropelló a tres abuelas! ¡Sí! ¡Buenas, agente! ¡Paraos, paraos, paraos! ¡No! ¡No, guapo! ¡Ah! ¡Te estoy apuntando, párate! Bueno, anda, anda el otro también Te estoy apuntando Sí, ¿con qué? ¿Con qué? Pero, eh, por favor ¿Con qué? ¿Con el pene? ¡No, no, la pipa! ¿Ahora la ves? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Marico, marico! Le rajóme Disculpa ¡Hostia! ¡Ahí, agente! ¡Bien hecho! ¡Te quiero, agente! ¡Te quiero! Lo he reventado Vayaos ¡Venga, vámonos con la moto! Y se lleva su moto encima ¡Hero, hero! ¡Ajente, muchas! ¡Ah, y el poli! Sí, 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 piraos Piraos con su moto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué palabras? ¡Gracias! ¡Hostia, qué random! El poli, venga, sí Lleva de su moto Total Si quieres una pipa Venta la mona, tío Ah, bueno Voy El de arriba Voy ¡Hostia, le he matado! A ver A ver Que a ver Una cosa Si quieres una pipa Aventada la mona, tío Voy El de arriba Voy ¡Hostia, le he matado! Claro, pero es que creo que estaba pisando un poco la línea del aparcamiento O sea, ese es el motivo de dispararle ¿Vale? Recordemos que el DM es matar sin motivo ¿Vale? Eso sí Si ves a alguien que acaba de aparcar y está pisando un poco la línea Se merece morir La gente que no aparca bien Tienen que ser disparadas, se entiende, ¿no? Con hate No, no, están cerrados los dos Muy buenas, Kenneth El maricón ese ¡Hostia, que tiene arma! ¡Uaaaaa! No me has dejado aquí tirado Estoy comprando un coche, paciencia Que es la puta de la ciencia ¡Eh! Me he pegado uno ¿Cómo? Lo veo Me he intentado meter un puño Se ha escondido detrás de aquí Cuidado de alasio Se va arrastrando No se puede dar otra vez Lo que me gusta es este server que tiene mochila guapa, tío ¡Muerta! Puede ser como que estoy comprando Que asesinata sangre fría, ¿no? Que sucio ¡Brando! Y yo Yo no he sido Demasiado de mejor, vamos a ver No lo estoy diciendo yo, Melo No te preocupes Y recordad Si me banean de este canal Algún día buscad Ccalvo 2 O Ccalvo 3 Y así sustantivamente, ¿vale? No os preocupéis ¡No, no! He puesto un entorno Por si acaso A un negro mataron, tío Bueno Han puesto un entorno ¡Ojo! 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 Que está aumentando el nivel de rol, ¿eh? Esto ya es un 3% rol Estamos en el 1% Pero esto ya es un 3% Más o menos Cuidado ¡No te veía! ¡Eh! Me está intentando robar la mano ¡Que te robe ahora! No se lo ha esperado, ¿eh? Se ha quedado flipando el calvo, ¿eh? ¡No veas! ¡Eh! Ha aparecido el tonto de antes que he matado Pues mátalo otra vez Ah, pues Le habrá puesto reporte Y le han... Con ello, ¿sabes? ¡Venga! Madre mía Habrá puesto reporte Le habrán revivido Sin... Sin... Sin más Y como sigue el tío Este aquí Pues le ha muerto a matar ¡Venga! ¿Qué está pasando en la cara, primo? ¡Qué queréis! ¡Vibradores! ¡Volachina! ¡Qué queréis! Cuidado, cuidado, cuidado 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 Está roleando, ¿eh? Que está interpretando un personaje Cuidado, cuidado ¡Pra! Aquí tenemos un ejemplar nuevo Que nos han traído de Suiza Que tiene... 40 centímetros Un costado de negro, por favor ¿Tenéis dinero encima? 200 200 Rubi, 200 ¿Usted no tiene Suficiente dinero, Ince? Joder Toma, pobre ¿Dónde coño Estés ahora? Ah, confesándonos Ah, en el confesionario Claro Sí Pero no te pones en seco delante Venga Para probar un poco la agilidad Atropellar a uno Matar al otro En menos de 3 segundos Son minimisiones Que te mandan Son minimisiones Son retos Personales Igna Gabriel Ayman Torres Bienvenidos a... A esto A esto Maricón Perseguimos una moto Cambio Le da un tiro Cambio Está sangrando Muerto Venga, tomar por culo El otro está vivo El compañero está vivo Sí, sí, sí Mira, se ha levantado Mírale, mírale, mírale Ya te quedo Venga, la cabeza Llévate la moto, morito No me habéis dejado pincharle ¡Hostia! Está muerto Atropellan A uno que atropellan sin querer Y se preocupan por él Se han cargado a 40 personas ya Adrede Y por este Y por este se preocupan Por este sí, ¿no? Este por lo que sea ¿Todo? Bueno, seguimos Eso nos quiere seguir, ¿eh? Tira, tira A la azul, a la azul Nos está siguiendo, mierda Es el de la bici El carro va a la bici ¿Sí? Vamos a por él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanto perseguirme? ¿Qué dices tú? Al final te pongo una denuncia, ¿eh? ¿Pero qué he hecho? ¡Orden de alejamiento! What the fuck ¡Maricón! Vale, cuando se aleja un poco Emplacemos para que nos vamos Para que se con... Twitch, no estamos de acuerdo Con esa palabra Por si acaso Pille Venga, va ¡Pum, pum, pum! En el líder En el líder ¡Mano arriba! No veo, ¿eh? Llegar a la ciudad Acabas de llegar Bienvenido a buen clima Madre mía ¿Dónde los sueños? La verdad es que es bastante lamentable Esto es Van a ir de gracioso Yo porque estoy aquí dándole otro tono De hate al hate Pero la verdad es que es bastante lamentable Y cansa, ¿eh? O sea, me satura Me emparaga Esto es de anti-roll O sea Yo sé este tipo de gente Que diría De permavanearles Del Fibeme de entero Vas a chupar online El resto de tu vida Torno así rápido ¿Te quieres subir, negro? Baja Que algo se va ahí Y me coja, por favor Bájate, gitano Que tú estás acostumbrado A llevar toda familia En brazos Eso, gitano Vamos Atropella Primero atropella Luego pregunta Es el que me ha metido un tiro antes Es como buena, ¿no? Saltamontes, bájate Saltamontes ¿Todo el bunijun con la bici? Sí No, me estoy tirando Me estoy tirando a mí Hostia Me he tirado de atrás Me he tirado como me he tirado Me he tirado Me he tirado Caete ya, morito Uf, qué pisao, ¿eh? Vamos a robar a gente por ahí corriendo ¿Cuántos somos? Cinco, ¿no? ¿Y toda esta gente? Somos de un ejército Mira, mira, ese, ese Ese que va a tu bug Mira, mira, mira Hostia Madre mía, madre mía El chicle Quédate quieto, hijoputa Hostia, infernal, ¿eh? Coma Te pillé Desinstalado ¡Mirad esta bici! Que tú fíjate Qué experiencia tan desagradable Para alguien Encima que ya le va mal Te cruzas con uno Y te mata de repente O sea, tú intentas aquí A un juego Que se supone que es De rolear De tener interacciones sociales Y más allá de eso Pues es un online Yo roleando en buen clima Me topé con eso Pero creo que no aparece Empezaron a llamarme Bambi Y me hicieron DM A todo el mundo Apoya Mira, esto es el asio Te gusta, ¿eh? Hostia, qué gusto Ven aquí, maricón Ah, que este está vivo Manselaira Basurero Bájalo, bajalo y apuntar Bueno, yo creo que ya he visto Bastante Me he paragado bastante O sea, ya es que es todo el rato lo mismo Es que es repetitivo Es que es ¿Veis lo que os digo de los anti-roles? Es que es repetitivo A mí me cansaría hacer esto Es que no tiene más Es que es llegar Es disparar Atropellar Y golpear a la gente No tiene más No tiene más No, más bien es como el online Con coches reales Claro Es que no tiene más Yo cuando quiero hacer ese desfogar Me meto el online A un free run Y te pegas unos saltos por tu montaña Te pillas ahí un avión Y pegas unos tiros Y ya está Pero es que empalaga, tío Empalaga Tanto Tanto anti-roll Es Wow Wow No voy a darle ni like Porque eso suma interacciones Ni dislike, ni nada Ojalá entrevistaras a un anti-roll Reincidente A ver qué nos cuenta Como quién